R, te reto a que uses el peor auto del juego, y personajes, y solo puedes usar poderes comunes, saludos desde Perú R, g, g, g. Estos sonidos sinteringos, ¡Suscríbete al canal! Que se ha vencido, a la mierda la explosiva ¡Pable manzones! ¡Gabasta, güiser! ¡Maldición! Te rezo a jugar con Rez, sin usar su habilidad, y solo con poderes protectores. Saludos desde México. ¡Suscríbete al canal! A ver? No! 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 Oh my God! Aaaaaaa! Tentatia! Lo mataré en persona! La caja! No! É�ule coro! Yo soy el médico y tu eres mi paciente As Gazeta la puso tu riego me niego en tus lluvios de viaje Eieeeour heeeequoooo! OUuuhundeeii! Stare! Stare! Ohhhuuheluun, prestare! Heicota! Eisten! Hieiuebppppp!!! Canab!. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!